En el marco de lo que será la próxima ley andaluza digital, una ley innovadora y pionera en España desde una comunidad autónoma, en breve publicaremos esa ley y dentro de esa ley asumiremos otro compromiso muy importante, que es la creación de la Agencia de Ciberseguridad Andalucía. Vamos a crear una agencia de ciberseguridad Andalucía que tendrá su sede en Málaga y cuyo objetivo debe ser proporcionar confianza y protección a los ciudadanos, a las empresas privadas y a las instituciones públicas en el ecosistema digital andaluz. Esta agencia pretendemos que ayude a gestionar la ciberseguridad a ayuntamientos, a diputaciones, a universidades, a puertos y a cualquier otra institución, además de empresas y ciudadanía.